Ahi esta, ahi estamos, aquí dice que es el departamentos 27 pero no es el departamentos 27, es el 28. 28 amigo. ¿Cómo estás amigo? Bien y tú? Todo bien, ¿también tienes estragos de gripe? No, ya eh, ahorita tal vez, o sea tengo un poco de moquillo todavía pero. Ah si, te escucha la voz así como de. Mormada. No, no mucho, fue como. No, pero. Ajá, pero ya güey, como estaba la semana pasada ya nada que ver. Me tapo un ojo, me tapo el otro y no veo nada. ¿Eh? ¿Qué pedo? Ya no me veo, ¿qué? No, sí, sí te ves. ¿Cansado? Es que no me llegaba tu ajo, güey, yo así me quedé como de, ¿qué pedo? Esto sí, man. Número 28. Sí, man. Departamentos. Muy bien. Con un chingo de información ahora sí, güey. Sí, qué semana tan buena vivimos. Bueno, o sea, extraña, ¿no? Porque también, o sea, en cuanto a temas que tratar en este humilde pinche programa, muchos temas, este, chingones, la verdad, por ahí uno que otro triste, pero el principal de la semana creo que es el de la niña Mara, ¿no? De Puebla, que no, que no es algo que nosotros toquemos aquí en realidad, pero pues sí está gacho, ¿no? Pues eh, digo, es, es, es como una piedrita más en lo que ha venido pasando en, en, en nuestro país, ¿no? Y que, o sea, está presente todo el tiempo, pero no está, pero no está, pues es poco hablado hasta que pasa algo. Pues sí, exacto, y hasta que pasa es cuando todo el mundo, ay sí, ya cuídate, ¿no? Y este, yo también. Digo, sigue pasando, ¿no? O sea, no deja de pasar, lo que pasa es que esta niña era de una escuela privada, entonces su entorno, a, a forma de privilegio, güey, pues es, es, es que sus papás tenían acceso a redes sociales, o, o no acceso, simplemente sabían cómo usarla de otra forma, sus compañeros, era una presión distinta, ¿no? Al ser de, ni siquiera de dinero, ¿no? Simplemente de clase media que estaban metidos, o sea, sabían cómo usar todas esas cosas a un papá que a lo mejor no tiene idea de cómo, o sea, va, que dice, pues voy con la policía y denuncio, pero salgo a buscar a mi hija, pero no usa lo demás, y es, en cierta forma es un privilegio, porque, pues, es. Que, digo, y también hay, no sé, es algo, es algo extraño, ¿no? Porque ahí te va la del otro lado, ¿no? Ahorita igual un chofer de Uber lo asaltaron, tres mujeres, güey, lo agarraron a madrazos, y esa nota, pues, no ha trascendido. No estoy comparando, no estoy diciendo que uno sea más grave que el otro, pero sí es como que accidentes, o sea, igual eso me comentaba un chofer de Uber en la semana, que hay muchos, este, o sea, que ellos los asaltan un buen en el Estado de México, en Ecatepec y así, ¿no? Y también, o sea, que hay muchos choferes que, bueno, no muchos, pero sí ha habido como tres casos, al menos en Uber, que el chofer igual ha violado a una chica, ¿no? Y este caso en particular trascendió. Entonces, hay como muchas versiones, hay una que es súper así, paranoide, de que igual y hay un círculo de, este, prostitución y pederastía en, en Puebla y, y pues es gente muy poderosa y tenían que encontrar un chivo expiatorio y por eso fue que trascendió este, esta nota, ¿no? Pero ni siquiera creo que sea de Puebla, o sea, es sabido, súper sabido que Tlaxcala, la mayoría de los pueblos, son de trata, güey. O sea, familias enteras se dedican a la trata de personas. Exacto, o sea, Oaxaca, Oaxaca, Tlaxcala y Hidalgo, son los tres estados que tienen más, mayor trata. Entonces, este, bueno, eso, eso es la noticia, pues más cabrona, ¿no? Que, que, como sigue arrasando, pues con las mujeres y culpan a Uber y culpan a Cabify y no sé qué y yo, yo creo que la, el principal culpable es la educación en casa de, de cómo, pues educas a los machines de, del hogar, ¿no? Como el mundo se enseña respeto, o sea, desde ahí parte todo con esa educación que está reforzada por, por años y años de, sírvele a tu hermano, sírvele a tu primo, no, tú no sales, pero que eres vieja, ¿ya sabes? De esa educación, entonces creo que va desde casa, más allá de los Ubers y los Cabify y los todos esos, güey. Sí, de que si sale a chupar, güey, o llega tarde a su casa, o sea, si se viste, si anda en calzones en la calle, pero es una persona, pues con conciencia y bien educada, pues no va a pasar absolutamente nada. No, 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 y eso también es, o sea, igual como vato, pues no vas a estar en calzones en la calle, ¿no? O sea, hay, hay límites. No, claro que no, pero si estuvieras, no habría por qué pasar nada, pues. No, si estuvieras, pues más bien tendrían que, este, hombre o mujer, ¿no? Tendrían que, que llevarte a la cárcel o multarte por faltas a la moral. O sea, no quiero sonar mucho, pero o sea, eso, eso es parte de la ley reglamentada. O sea, claro, estamos hablando de un extremo de que andas en calzones, pero nos referimos a todos esos, o sea, si andas con una falda, todo lo que se opina alrededor de Sergio Zurita, de lo de Dispara Marco Dispara, con su discurso de, y que las viejas que no vayan vestidas como golfas a recoger a sus niños, cosas de esas, vamos. Sí, 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 o sea, gente muy retrógrada, güey. Entonces, no sé, pero sí, esa es la nota principal de cultura, de cultura en general de nuestro país. Cultura general de nuestro país, bellísimo país. Que está, este, en ese aspecto está muy torcido. Y fuera de esas notas tristes. ¿Con qué te quieres arrancar, amigo? ¿Quieres empezar con lo del fin de semana? Yo creo que vámonos antes de lo del fin de semana. O sea, lo más reciente es lo de los Emmys, que por supuesto que lo vamos a presentar. Pero antes de eso, antes de todo eso, vamos a presentar este programa, que es la versión 28 de Departamentos. ¡Ay, qué bonito! Y se pueden comunicar en el de Facebook Live, ahí en el chatcillo. Estamos ahí transmitiendo en directo. ¡Ay, güey! Se fue la imagen. Ahí está la imagen otra vez. En Diagonal Gástrico, puede ser en Twitter también, en arroba elgástrico. Ahí los podemos comunicar, sino con el señor Juan Cristian, que está en este momento en pantalla, arroba al faro de la luz. En todas las redes sociales, comuníquense con él. Y si no, conmigo. En arroba rogalanerre en Twitter. Y ahí está. Muy bien. Ahora sí, entrando a lo que seguía. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Qué amigo. Pues lo del fin de semana vamos a dejarlo más adelante, ¿no? Para agarrarnos como fue pasando en la semanita. ¡Uy! El primero fue lo del Mercury Prize. Claro. Si no me equivoco. Sí. Bueno, como saben, el Mercury Prize es un evento que hacen cada año para premiar a lo más destacado, casi siempre nuevo, casi siempre los británicos apoyan las nuevas tendencias o las nuevas bandas o los nuevos conceptos, aunque no por eso descartan a viejas bandas, ¿no? Como Coldplay o quien te guste, ¿no? Que puede que no tengan un disco nuevo, pero tienen algo ahí. Este año hubo muchos. Sí, güey. El ganador, que a mí me parece el que estuvo increíble y muy bien, porque es un gran disco, fue Zanfa. ¿Cómo viste? Pues bien, ¿no? No sé. No, pues está chido, porque es un personaje que lleva un buen rato haciendo música, o sea, lleva 10 años haciendo música y lleva, o sea, él, 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 él nació con MySpace, así de, así de viejo es, digamos, ¿no? Está chido, o sea, él también es la voz de Substract, no sé si ubican ese primer disco de, de este vato, pues esa, esa voz chingona es de este negrito de Zanfa. Exacto. Y se aventó 10 años para aventar, para hacer su primer LP, eh, y creo que es un, es, es una bonita historia que contar, ¿no? Es, es muy, muy telenovelesco, muy cinematográfico, muy, muy ficticio, muy, no sé, ¿no? Como dicen eso de este, pasa en la vida, pasa en la vida, pasa en la tele, pasa en la vida real. O sea, es como, es como la onda con este cuate, ¿no? O sea, Zanfa decide hacer este disco Progress porque se muere su mamá. Tiene muchas cuestiones como process, pues tiene cosas muy tristes, eh, pues dedicado a, a, a su proceso, ¿no? A, a esta onda de que perdió la madre, su periodo de recuperación, volverse a sentir bien consigo mismo, este salir a flote con la música y, pues, qué final más perfecto que ganando un premio tan representativo para los ingleses, ¿no? Que viene siendo el Mercury Prize. Sí, y que cada que, que llega la, pues, la nominación, que salen los artistas nominados para el Mercury Prize, a mí me, me, me da mucha risa, pero cómo las, las listas de, de reproducción se empiezan a llenar de bandas que hace un día o dos nadie topaba, ¿no? Así como que, bueno, mames, ¿a poco existían? Lo cual está chingón. Sin embargo, creo que Sanfa tuvo la fortuna de, desde finales del año pasado, empezaron a sonar sus sencillos y, al menos si siguen Gástrico regularmente, pues, seguro se enteraron de, de algunas canciones de él y de otros más que estuvieron nominados, ¿no? Y la neta que estuvo muy chido que, que a mí me dio mucho gusto que ganara porque es un gran disco, güey. Sí, sí es muy bueno, sí es, pues es la gran vida final del día, pero, pues, esa voz es privilegiada. O sea, creo que eso es, eso es, en mi humilde opinión, ¿no? Creo que esa es la virtud más grande que tiene ese, ese proyecto, la voz. Porque no, o sea, musicalmente, pues no, no hay nada diferente, no hay nada nuevo, pero, este, pero sí, pero su voz sí es algo especial. Y está padre premiar algo especial. Sí, 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 pero, o sea, creo que no. Creo que eso tiene mucho que ver, güey. Justo la de My Mother's Piano, creo que se llama. Sí, justo. Es una, es una gran canción, güey. Claro. Y si la oyes y dices, no mames, qué chingón, güey. Yo, igual voy a pecar de, de mamón, y que también pasa mucho con Mercury Pies, ¿no? O sea, es lo mejor del año. No quiere decir que va a ser esa canción en particular, o el disco en particular, trascendente, y en diez años va a ser un referente, o alguien lo va a seguir escuchando, o algo por el estilo. Pero, sí, es un muy, muy, muy buen disco, ¿no? Esa es la realidad. Ok, la neta es que está buenísimo. Muchos sacaban cifras de los, los ganadores del Mercury Prize, que más, que más han vendido a lo largo del, de la vida, digamos. Y el que está en número uno es el Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, de los Arctic Monkeys. Que es bastante reciente, güey. O sea, para la historia del Mercury Prize. Pero igual tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Bueno, güey, les tocó igual una transición extraña a ellos. Y fue, y ellos son creados cien por ciento en la web, güey. Cien por ciento también era MySpace. Sí, justo, justo, justo eso es lo que iba, o sea que. La distribución de la música fue como. Exacto, o sea, como que ellos les tocó el, pues todavía, como, o sea, digamos que es una banda Millennial, güey, aunque suena muy pendejo. Sí, es la de los conocimientos. O sea, les tocó exacto la transición de, de este, el digital y vender copias, güey. O sea, todavía poder vender discos y, y hacerte famoso con, con el internet, ¿no? Hacerse famoso es justo eso, con el internet, güey, que, que de boca en boca se iba y enrolando sus rolitas ahí en, en el MySpace y tocando ahí con todo, todo vía web, todo vía web, güey. Entonces, eso es bien valioso, creo. Para, pero bueno, fue Sanfa, Sanfa, si no le han entrado el proceso, el, el primer disco salió en enero de este año, o sea que ya tiene más de medio año y aún así ha sobrevivido. Hay muchos discos de ese, de esos meses que ahora ya nadie los escucha, ¿no? Pero este, este sí, y chingón que pudo, pudo ganar. Así es. De ahí más adelante en la semana, Papá Tzuli, pues se nos murió un señor. Un viejito chido. Y yo sé que quieres hablar del señor. Sí, Harry Dan Stanton, que seguramente lo ubican dos personas. Este. Ah, sí, creo que sí es ubicable, a lo mejor no como nombre, pero. No como nombre, o sea, físicamente sí, y ese era su atributo más importante, ¿no? Sí. Es un actor que podríamos decir que es un, es un actor de reparto, ¿no? Nunca fue, o sea, no, no tiene el físico para ser un actor estelar, ¿por qué? Pues porque no es guapo. Este, pero esa es su virtud también más grande. Eh, su película más exitosa por la que la gente que le gusta el cine lo ubica, pues es por París, Texas, de Wim Wenders. Este, cuando Wim Wenders todavía hacía películas y no documentales, ¿no? O sea, y valía un chingo, güey. Este. Era grande, o sea, se murió noventa y tantos, ¿no? Se murió noventa y un años en Los Ángeles de viejito, hasta donde tengo entendido. Que está bien, ¿no? O sea, y todavía, y de hecho todavía este año, a finales, a finales de mes se estrena otra película de él que se llama Loki, que dicen, dicen que es la, pues es la más, la interpretación más chingona que ha tenido en mucho tiempo. Igual le valdría la pena que ver, ¿no? Y pues. Hay que verla porque incluso hace poquitito estuvo todavía, ¿es Twin Peaks? Exacto, todavía en Twin Peaks en la serie salió. De noventa. Todavía en la serie apareció y pues, o sea, trabajó con directores increíbles, ¿no? Estuvo con Riddle Scott, estuvo trabajando en la primera de Alien, este, con En Rescato de Nueva York, que es una película terriblemente buena, eh, de John Carpenter, que seguramente muy pocos lo ubican también, que es cine tipo B, este, La Chica de Rosa, escrita por John Hughes, eh, La Última Tentación de Cristo. Loki. Claro, mucha gente recuerda por La Última Tentación Exacto. Sí, con este, Martin Scorsese, ¿no? Y William Dafoe. Y pues por ahí, si no equivoco, también sale en El Padrino, por ahí como actor de reparto así como muy, muy poquito, ¿no? Y pues, o sea, tiene, tiene una lista interminable de, de este, de papeles y creo que él era un actor de actores, ¿no? Así como hay, este, músicos de músicos. Sí. O sea, de eso de que la gente común y corriente, pues no, no lo topa, pero o sea, sí, en el gremio era muy respetado, ¿no? Y, y tenía ese match difícil de hacer que, pues, era respetado tanto en el gremio como del cine de autor o cine de arte, como en el cine comercial. Y pues ya, se nos fue el señor Harry Benton. Yo creo que muy bien vivido, ¿no? Y muy bien filmado y noventa y tantos años. Noventa y un añitos. O sea, estamos viendo justo un slide con fotos y con cosas de él a lo largo de su carrera. Digo, ya adulto y algunos, pero no ha salido ni una donde está viejo, güey. No sé, creo que en el principio. Lo cual, este, habla de su trayectoria enorme. Pues los ochentas fue, fue su época, su década, en realidad. Ahí fue donde tuvo muchísimo más trabajo. Y David Lynch, que también, pues, o sea, fácil, ahorita no recuerdo las películas, pero, o sea, aventó fácil tres películas o cuatro de, de las de David Lynch y, pues, aparte de Twin Peaks, ¿no? O sea, si era como, esos actores fetiche. Así como esta señora Laura, Laura Dern, que también le encanta a David Lynch trabajar con ella, con este, también le gustaba trabajar mucho con Harry Dean Stanton. Pero pues sí. Sí, sentí una pequeña lagrimita. Así el, el, el día que lo vi fue como, y ya quiero verlo aquí. A ver cuándo se estrena aquí en México. Yo creo que llega hasta octubre, si bien nos va. Sí, si bien nos va, justo lo dijiste, güey. ¿Quién sabe? Pero sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, o sea, va a llegar así que a Aldiana, güey, a este, a. Al Casa de Arte. A Cala Cineteca, a Casa de Arte, o sea, sí. No creo que. Pero si llega, al final, está chido, ¿no? Sí, si no, pues, siempre bendito stream, ¿no? Está ahí. Para tirar paro. Digo, está mal que lo recomendemos, pero nos encanta streamear a nosotros aquí en Gástrico, ¿no? Sí, digo, y creo que hoy en día es imposible. Pagamos cuando podemos, porque nos encanta todo, pero cuando no se puede, pues ni pego, ¿no? No te quedes con las ganas. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Pues ahí está, se nos murió Harry Dean Stanton. Y eso fue en la semana pasada. Eso pasó en esos momentos. Y de ahí, ¿quieres que brinquemos a los emis? Date. ¿Cómo ves? Vamos. Porque si no se nos, o sea, ya llevamos veinte minutos de programa con estas dos noticiones. Ah, caray. Y los emis, pues la neta es que es un chingo de cosas, brujo. Pero no vamos a entrar súper a profundidad, ¿no? No, pero hay varios highlights chingones, ¿no? Bueno, empecemos con tu highlight favorito, ¿no? Este, The Handmaid. The Handmaid, que es una serie que recomendaste con, con este, oñimo, con, bueno, con muchas ganas un par de veces en en el programa. Muy bien. Pues ganó mejor serie dramática, ganó un, yo no sabía que existía ese premio. ¿Cómo se llama la, la actriz principal? Ay, no me acuerdo, tengo en la cabeza and out. Bueno, la, la, la chica de este, de, de, de Mad Men. La, pues, no sabía que existía ese premio, ¿no? Es como porque ni siquiera es un, no, o sea, no es un premio de mejor actriz dramática, no es un premio, o sea, es, es un premio de el, el actriz que más capítulos ha aparecido en una, la mejor actriz que más capítulos ha aparecido en una serie, así. Está muy raro ese premio. Elisabeth Moss, se llama, creo. Ajá. Y, o sea, ese premio. Sí, sí, sí. Está súper extraño ese, 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 ese reconocimiento que ganó ella. Y también, y una, una, la señora, este, quiero pensar. Y, y el. Ajá, el otro que sí es, o sea, pues, mejor actriz de reparto de una serie dramática, ¿no? Es decir, es como completamente comprensible, ¿no? Pero el de ella me llamó mucho la atención, como que no es este personaje principal, güey, no es personaje de reparto, sino personaje con más capítulos en una serie dramática, o que más aparece en una temporada en una serie dramática, sí, es un nombre muy, muy largo, muy, este, técnico, güey. Sí, 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 no, vamos, o sea, de alguna forma, pues, brilló esta serie junto con otras. Pues tres premios, o sea, esta le fue muy bien. Sí. La gran ganadora fue Little Big Lies, que la verdad no la he visto. Yo no la he visto, pero la vio, la está viendo mi novia y dice que es muy buena, güey. Mi, mi amada Laura Darren ganó, este, Nicole Kidman me parece que también ganó, este, el actor, no recuerdo cómo se llama el chico, ganó, o sea, pensando en esta de Little Big Lies. Ah, ok. O sea, se llevó como cinco premios. Sí, también fue muy bien. Según, según esto, pues, bueno, entre... Esa fue la más ganadora. Hand Me Sale, Big Little Lies, Atlanta. O sea, no sé cuál otra más, sería como los highlights más grandes de... Pues, VIP, VIP que ya va de salida. VIP, que es la última temporada, ¿no? Que anunciaron. Demostrando la, la, esta Julia Lewis-Refus, su supremacía, o sea, lleva, con esta serie VIP, lleva por lo menos, según yo, la, la serie lleva que como cuatro temporadas, cinco temporadas, no estoy muy seguro, pero según yo... No, no, VIP, VIP va a entrar a la séptima. A la séptima, o sea, de estas siete temporadas, si no me equivoco, ya lleva tres premios a mí, güey. Como mejor actriz principal de una serie de comedia. O sea, el nivel de esta serie es así... Es, es muy fina. Si te gusta la comedia muy gringa, ¿no? Pero, o sea, no es pendeja. O sea, tiene, no sé, es complicada esa serie. Es tanto muy entretenida, ¿no? Y... Yo no he entrado en el entrado, pero, pues, le ha ido muy bien a lo largo del tiempo, entonces... Y te llevo mejor comedia. Si no me equivoco, igual lleva como dos años que se lleva ese premio. VIP, hablando de VIP, eh... Pues, ¿con qué te quieres... Yo sé que tú quieres... Bueno, después de lo de Handmade Sale, deben... Yo creo que deben de verla, no lo sé, pero... Pues, encontrarla e igual streamearla, que no hay otra. Sobre todo por las actuaciones, porque... And Out hace un gran trabajo. And Out es la señora que es el papel de una tía, aunque es como una nana religiosa. Tendrían que entrarle a todo eso, pero la señora... Neta, te caga, güey. Pues, no por nada se llevó igual... Ella se llevó... Ella, por ejemplo, ella se llevó el premio a... Este... A Mejor Actriz de Reparto en una serie dramática. Es que sí, güey. Si logras odiarla chingonamente, güey, pero... O sea, te vas a entender ese contexto... Y cómo... Cómo... No sé. Véanla. Véanla, está muy buena. Pero pasemos a... Quiero pasar a Atlanta, porque ahí... Pues tú eres el bueno y tú eres el que la ha visto a montones. Sí, ya me la aventé. Neta, no es broma. Ya la vi tres veces, la serie. En la primera temporada. Me gusta mucho. Es... Es... O sea... Básicamente es el hijo o el bebé de Donald Glover, esta serie, ¿no? Que evidentemente pasa en Atlanta. Y, pues, es la historia de un... De un chico que está prácticamente desempleado y que descubre que su primo, que es un dealer de drogas, es muy bueno también haciendo hip-hop, pues, onda... Pues, gángster, ¿no? Entonces, de eso va la primera temporada, o de eso va la serie. La... La interacción de los primos, ¿no? La vida del primo hip-hopero gángster y la vida del primo que quiere ser su representante, este... Musical, ¿no? Y lo interesante de esta serie, primero está escrita de una manera maravillosa. O sea, sí ocupa muchos clichés, pero... Pero lo hace muy bien. O sea, está... 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 Se nota que Danny Glover es una persona que... Que sale mucho, que convive mucho con la gente, que observa mucho a la gente. ¿No? Donna Glover, ¿no? Donna Glover, perdón. Este... Sí, güey. Siempre me pasa. Siempre los confundo. Un pinche des, güey. Pero lo padre de Donna Glover es eso, güey. Que se nota que observa mucho a las personas y que ha vivido un buen de cosas, ¿no? Hay un capítulo en particular que... En algún momento Modern Family lo intentó hacer, que era un capítulo donde toda la familia está hablando por este... O sea, la mamá, la güerita, en Modern Family, pues tiene la pantalla de la computadora y en esa pantalla, pues está hablando prácticamente con la tecnología del iPhone, ¿no? Hablando por FaceTime con la familia. O mensajeándose por ahí, ¿no? Esa es la manera en que ellos juegan con esa tecnología. Y... Y este... Atlanta hay un capítulo en particular que juegan muy bien con... Juegan mucho mejor con el formato. Eh... Es... Es... Es eso y... Pues la... Ganó dos premios, ¿no? Ganó mejor actor de comedia que se llevó Donna Glover y ganó también mejor director de una serie de comedia también Donna Glover. Que insisto, este vato... Es que exacto, es productor, escritor, actor y director. O sea, es... Es todo lo contrario. Ya habíamos mencionado haciendo cosas chidas y diferentes, ¿no? Hace poco... Después de ser Childish Gambino o Gris, normal, durante mucho tiempo. Ahora, también con Childish Gambino, pero a la vez con su papel de productor, director, escritor y actor, el güey ha mejorado como... No sé. No, y... Y ha sido... O sea, el vato no tenía ni 20 años, si no me equivoco, y estaba ahí escribiendo para Saturday Night Live. Aguantó una temporada o dos, se abrió. Conoció a Dan Harmon, de este... Que todo el mundo conoce como el creador de Ricky Morty. Este... Pero trabajó con Dan Harmon en su serie previa, que era la de Community. Entró ahí como escritor y como actor. Este... Hay un chingo de gags muy bobos que tenía él con... O sea, que se llamaba Troya Navet, que tenían un programa al final, casi siempre de... De la serie esta de Community. Y... Y, o sea, el vato escribe... O sea, se le da de una manera muy natural escribir. Y... Lo mismo, o sea, se fue de Community por ahí de la tercera temporada o cuarta, y Community se hizo una mierda, güey. Porque se le fue, pues, el actor que... Que daba como buena vibra y... Y este... También, pues, su... Uno de sus escritores más fuertes de la serie, ¿no? Hizo Atlanta y también la rompió bien cabrón. O sea, es un chavo que tiene mucho ángel y tiene mucho talento. Sí, la verdad es que... Pues, lo tenía muy guardadito, ¿no? O sea, no... Bueno, no estaba cocinando. O sea, pues, supongo que tenía la idea. Exacto. O sea, tenía... O sea, Pueblo es un vato que observa mucho. Y, pues, al final del día, no es lo mismo trabajar para alguien más y tener que escribir historias que se puede... te pelotean entre... No sé, o sea, pensando en cómo funcionan estos lugares. Por lo regular son unos cinco, seis, siete escritores los que están trabajando en una serie, ¿no? O incluso en un capítulo a veces se lo escriben entre dos o tres escritores, ¿no? Y son las ideas de los demás y partes igual de un... De algo que ya existe, ¿no? Acá, pues, él le dieron carta blanca y la aprovechó. La aprovechó y es algo igual que yo le reconozco mucho a FX, que las series que más me han gustado los últimos años, pues, son de ahí. O sea, se atreven a... Se atreven a dar la oportunidad a mucha gente de hacer televisión interesante y de calidad. Pues, está buenísimo, porque, pues, desde el año pasado ya veníamos escuchando mucho de Atlanta, ¿no? Sí, incluso aquí ya hemos hablado y recomendado esa serie cuando recién este... Terminó esa... Prácticamente iba terminando con nosotros y casi íbamos empezando el programa. Sí, sí, entonces está chingón que ahorita estén... Pues, siga para arriba y vamos a ver qué onda, qué pasa con él y qué pasa con... Bueno, sobre todo con su música. Él dijo que ya iba a salir, ¿no? Que ya iba a morir Chalice Gambino. Pues, por ahí está... No sé si va a sacar un mixtape con Chance the Rapper, ¿no? Sí, pero como Chalice Gambino todavía. Se supone que muere Chalice Gambino, no sé si para que nazca como Donald Glover o para que nazca con otro seudónimo. O sea, vamos, en la música de entrada él ya dijo, va a cambiar este pedo de alguna forma y, pues, me imagino que también es para darse tiempo de escribir más cosas y de actuar en más cosas. Ya salió también en la de Spider-Man como uno de los ratillos que el personaje es importante, o sea, que volverá a salir. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con él. O sea, está acumulando en la precuela o no sé cómo llamarlo, el origen de Han Solo también. Fíjate, no sabía. Sí, lo es. El cambio de director. ¿Cómo fue esa película? Cambio de director. Ahora es Ron Howard, si no me equivoco. Este... Y sí, es que el director original, pues, estaba haciendo una comedia muy... Muy comedia, güey. O sea, muy fuera de lo que es el universo Star Wars. Entonces... Yo como no soy nada de universo Star Wars. O sea, no me molesta, no nada. No, igual no soy. No soy fan, pero pues sí era como la nota que estaba de modita hace un mes, yo creo. De que cambiaba de director. O sea, había chingo y chingo y chingo de cosas así. No, primero, o sea, que... Hablando de Star Wars, acaban de nombrar hace una semana a J.J. Abrams como el director. Ah, claro. Del episodio 9. Y la gente hoy, o sea, una semana después, ya puso una petición para que lo tumben, güey. No lo quieran de director. Pero también va a ser un escritor, o sea, que va a ser un poco difícil, ¿no? ¿No lo quieren de director? Eso no lo sabía. No sé si no sepan que también la va a escribir, pero... Yo pensé que la gente estaba contenta de que él fue el director, que no querían, que no les haya gustado el director para esta que va a salir en, ¿qué? ¿En diciembre o el próximo año? No estoy seguro. Pero bueno. Bueno, el chiste es que así se quejó la gente y bueno, pues yo creo que J.J. Abrams es lo más safe, ¿no? Por eso lo pusieron. Es lo suyo, es lo suyo. O sea, a mí no me molesta su dirección. O sea, no me fascina, pero pienso en la de Super 8 y me gusta mucho esa película. Sinceramente, se me hace una muy buena historia con niños, la verdad. Está bueno. A pesar de sus limitantes, pero sí me gusta mucho. Es que desde ahí a los semis, este, ajá. Hablamos de Atlanta, hablamos de Handmaid Sale. ¿Quieres adaptar un poco en VIP? Yo no sé la neta de qué va VIP. Pues, pues, o sea, básicamente es, 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 es esta vieja siendo una perra. O sea, recordemos la de ella en, en, en Seinfeld. En Seinfeld y o este New Adventures of Old Christine. Ajá. También. Este, pero aquí, pues, es, es como si fuera esta, ¿cómo se llamaba? Powell se apellidaba la, la republicana. Bueno, o sea, básicamente, sí, ya me acuerdo ahorita. Bueno, pero el punto es que es, es, esta mujer trabaja en la Casa Blanca y es una perra, güey. O sea, es, es una, es una mujer empoderada. Es como, no sé si, ajá, es como el personaje de Dale Palwin en, en la de Fairy Rock. No, sí se llama Fairy Rock, que era el programa de NBC que, que es este. Chíndale. Perdón. Sí, 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 perdón. Disculpen. El programa de, 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 que salía, que salía Tina Fey y salía este Alec Baldwin, que era una comedia. Y Alec Baldwin era un jefe súper, o sea, como buen pedo antipático, irónico, sarcástico y que traía en chinga a la gente. O sea, que desde este lado te da mucha risa, pero siendo su empleado es como hijo de pinche madre, ¿no? Pues son empleados emasculados, ¿no? Eso es lo interesante también. Su asistente es un, es un güey que es un horror attention, bueno, no, no, más bien es un, este, de estas personas que necesita que le estén dando una palmadita, o sea, que le estén, que le estén tratando mal para que le reconozcan su trabajo, y no importa hacerse menos, este, y ella, pues, sabe aprovecharlo perfectamente, ¿no? Y la dinámica es genial porque, pues, la permiten a ella ser un, un personaje fuerte, que eso es algo, es algo interesante y creo que por eso igual ha ido muy bien, porque, pues, no hay muchos papeles femeninos donde una mujer esté completamente empoderada y esté en un papel principal, ¿no? Por lo regular, si encuentras ese tipo de mujeres en la serie, son, son, este, programas donde hay cinco o seis personajes importantes, no, no, uno solo. Y eso creo que es lo que le ha dado mucho a que VIP, primero que nada, viviera siete temporadas y segundo que funcionara también. ¿Por qué la terminarán si es tan exitosa, güey? Pues, supongo que es un pedo como acá de nuestro cuate, este, de Donald Trump, güey. ¿Crees? Pues sí, es que, o sea, se burla del gobierno, o sea, del mal gobierno, güey. Entonces, quieren ir safe los güeyes de la televisora para... Pues sí, seguro. A ustedes le faltan tres años a ese cuate, ¿no? Sí, más, un poquito más, pero sí. Digo, acaban de pasar sus seis meses, ¿no? Entonces... Ah, claro. ¿Quién sabe, güey? También siete, siete temporadas es mucho, ¿no? Seguramente ya les pagan un chingo y... Y... Bueno, o sea... Las ideas de la comedia luego se desgastan, cabrón. Güey, Big Matthew va por la doceava, onceava temporada, güey. Es más, más pensa, ¿no? Güey, pero sigue ahí, cabrón. Y justo, o sea, ¿cómo justificas que no es tan pendejo, güey? Sí, no mames. O sea, hay un documental de YouTube muy bueno, güey, de los Simpsons, o sea, que había un programa bien chingón en los noventas que se llamaba The Simpsons, pero después, por ahí de los finales de los noventas, principios de los dos miles, llegó otro programa con el mismo nombre, pero que ya no era ese programa de The Simpsons, güey. Está muy bueno. Y sí, te cuentan todo, ¿no? O sea, escritores muy chingones. Estaba Conan O'Brien en esa primera camada de escritores. Estuvo, creo que hizo solamente tres episodios. No mames, es que yo ahí estuvo como cuatro, tres años más bien, estuvo trabajando como escritor en Los Simpsons, como ibanista. Fíjate, yo había leído que estuvo en una casita del terror y que son pocos episodios los que en realidad hizo, pero sí estuvo en la primera camada de escritores. De escritores. Sí pesó en todas esas primeras temporadas que, o sea, de la 1 a las 5 eran, y sobre todo la 1, ¿no? O sea, fue con la que enganchó todo y decías, no mames, ¿qué es esto, güey? O sea, dicen que de la 8, en la 7 empezó el acabose, la 8 ya casi no había nadie del equipo original y después, pues la cagada que conocemos, ¿no? O sea, ya es chorrillo, güey. Todo está mal, pero pues sí, evidentemente no es lo que era cuando lo empezamos a ver. Y digo, y hablando de guiones, o sea, de lo importante que es un guión, pues también Master of None, si no me equivoco, el único reconocimiento o premio que ganó fue a Mejor Guión en una serie de comedia, y es un capítulo increíble porque, o sea, la temática es muy buena, pero la forma cronológica en que lo van contando y el momento que eligen para contarla es fantástica. Es el capítulo de Thanksgiving, que nos escribieron... ¿En la segunda temporada o prim... o sí, segunda. Segunda temporada, segunda temporada, lo escribieron Lina White y Aziz Ansari. Lina White es la amiga negra que sale en la serie con Aziz Ansari, y Thanksgiving es prácticamente la historia de Lina White, este, pues su historia de cómo le cuenta a su familia que es lesbiana, ¿no? Y aprovechan una fecha muy icónica que viene siendo el Día de Gracias para enseñar este proceso de cómo desde niña se da cuenta que no le gustan los niños, le gustan las niñas, ¿no? Y cómo pasa, ajá, cómo pasa a ser una niña que se la visten con vestidos a ser una niña que se a vestir como gángster, ¿no? O sea, ropa flojita, gorrita, teniendo 12 años, no anda así, ¿no? Y así el proceso de cuando lleva a la primer novia, cuando lleva a otra novia a otro Thanksgiving, otro Día de Gracias, que es una viaja, pues, o sea, la típica negra, este, que no sé, que se llama Ferrari, güey, o cosas así, ¿no? O sea, súper gueto, güey. O sea, no sé, es un capítulo bastante interesante y igual lo mismo, ¿no? Lo importante de escribir un, 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 una buena historia. Y mira que esta serie... También ganó, no sé si le has entrado a Black Mirror completo, pero ganó uno... Ah, también, ellos ganaron, ellos ganaron, este, mejor, este, mejor filme. Mejor telefilme ganaron por San Junipero, que es el, que es el, este, el capítulo de... No lo vi, güey. A todo mundo, a todo mundo le gustó ese capítulo, o bueno, o sea, está muy bueno, es, yo, yo me recuerdo, me hice recordar mucho Futurama, porque hay lo, hay un capítulo donde te hacen, te haces viejo o estás a punto de morir y te congelan y meten tu conciencia a un programa, o sea, es un tipo, un tipo igual como Matrix, ¿sabes? Y en esta Matrix, pues, tú convives con gente. Entonces, lo interesante de este capítulo, lo sorprendente de este capítulo fue que, pues, ahí hay, o sea, hay varios antros, ¿no? El antro de los ochentas, el antro de los noventas, de los setentas, sesentas, bla, bla, bla. Y una chica conoce a otra chica en uno de los antros y la empieza a buscar y, y en este, y en este proceso de ir descubriendo, o sea, brincando de temporada en temporada o de antro en antro, pues, sacas de onda, güey, porque dices, güey, ahorita, o sea, este antro era de los sesentas, se llama Música Disco, y ahora estamos a los ochentas y hay músicas, creo que es Akiuro, no recuerdo quién es, este, igual el soundtrack de ese capítulo en particular, o más o menos el score de ese capítulo en particular también está increíble, güey. Está, no sé, está muy bueno esa historia de cómo son dos chicas que se conocen y, y aparte viene un problema más grande porque una, porque aquí es una onda igual como que hablan de la eutanasia, de que te tienes, o sea, de que puedes decir si te quieres morir o no te quieres morir. O sea, hay gente que va a visitar tres semanas a ver si le gusta y si no, pues, matan. Y si no hay gente que tiene su conciencia ahí para siempre. Todo esto que conocen a los antros es en el programa este virtual. Exacto, o sea, es gente que está en la Matrix, güey, así cuanto. O sea, ya no tienen cuerpo, ya tal cual, solamente están viviendo con su conciencia. Tienen su, o sea, tienen su cuerpo exacto, pero ya es gente terminal o gente vieja que pueden morir por eutanasia o que pueden seguir viviendo ahí su conciencia y fine, no pasa nada. Entonces, es un capítulo, o sea, es una historia, es un concepto trillado, o sea, ya, si te gusta la ciencia ficción, ya lo has ubicado, ya lo has visto. Sí, mucho. Este, o sea, te digo, ahorita es pensar en Matrix, pensar en un capítulo de Futurama, o sea. O sea, sí, creo que ese con Johnny Depp, que también es su, o la de, la de, ¿cómo se llama? Esta de Blomkamp, la última, con los The Antwoord. Ah. Chavio, Chavio, qué sé cómo se llama. No, la de Chappie. Chappie, también pasa lo mismo. No sé. O sea, sí, es un concepto que, que usan mucho, ¿no? Ajá, pero lo padre aquí es que, pues, sí le dieron la vueltita y, pues, sí, está, está interesante y, y se llevó a final del día este premio de este, mejor telefilme, ¿no? Porque, o sea, al final del día es esto, ¿no? Pensándolo en que sí es una, es una película, güey. O sea, sí, si hay un score, que de hecho el soundtrack, o bueno, el score está disponible igual para comprarlo en vinil, evidentemente. Puedes descargarlo igual en iTunes, puedes escuchar en Spotify. Este, la, el arte que trabajó, con el que trabajaron igual está fantástico. ¿Por qué? Porque tienes que hacer esta ambientación de diferentes décadas y que sea muy, o sea, que sea muy evidente, pero sin que caiga en, en lo caricaturesco, ¿no? Que está, está genial. Eh, el guión igual es bueno, este, porque te hace preguntarte estas cuestiones de, ¿quieres vivir o te quieres morir? Te hace sentir realmente el, el, el amor que puede existir entre estas dos chicas, eh, y, pues, juegan mucho con tu conciencia, ¿no? De que te hacen preguntarte, pues, güey, ¿cómo es que está cambiando tanto este, este ambiente? Y después te van explicando y te lo van develando y es, está, 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 está bien hecho en, en muchos sentidos, ¿no? Por eso tiene todo, todo, toda la lógica. Que en general es el matiz de la, de, de Black Mirror en general, ¿no? Que te, te, o sea, vamos, cuando yo empecé a ver Black Mirror sí fue como, no mames, estoy viendo esto y, pues, el primer episodio, la primera temporada fue como que, o sea, entonces en general es lo que pasa con Black Mirror, ¿y qué chingón? Sí. Estamos viendo en pantalla un poquito de, de, de ese capítulo, San Junipero, y, pues, básicamente es lo que nos cuenta Cristian, ¿no? Entonces, chingón, que ellos, ellos también se llevan un premio, ¿y quién nos falta por ahí? Me decías Westworld, ¿no? Yo la verdad no he visto la serie ni vi qué premios ganaron, la verdad. Yo vi a la chica que, es que no, no me acuerdo ni de su nombre. Es una negrita muy guapa. ¿Ella ganó? Que es una de las, es una de las. Sí, pero ¿qué premio ganó? De las robotsitos. Mira, estamos buscándola aquí en. ¿Ganó el premio mejor vestida en este, en, en, en la pasarela? ¿O cuál? No sé. Yo solamente. Porque no, 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 no recuerdo que, que ganara algo. Tandy Newton. Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Pues sí, no, no recuerdo, amigo, que, que yo hubiera ganado algo. Igual estoy, este, yo muy pendejo. A lo mejor yo soy el que la, 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 me gusta tanto que le estoy poniendo premios. Porque, o sea, o sea, le vamos a, le vamos a dar el premio a mejor vestida de la pasarela, este, en la forma roja. ¿Quién sabe? La verdad, la verdad es que no vi su vestido, no vi nada. Pero ahorita te digo, los nominados. Pero bueno, eso era lo que, lo que yo sigo buscando. Eso era básicamente lo que teníamos que ver de los, Grammys, Emmys. Emmys. Este, no, mi amigo. No, ¿verdad? No, ¿sabes? No. Les estoy mintiendo. Nos estabas tomando el pelo. Bueno, a los que tienen pelo, nos estabas tomando el pelo. Jajaja. Híjole, cálmate, güey. Mira, aquí tengo los, todos los winners. Ay, güey. Todas las salchichas. Andout, Pip, Moe Clover, Alec Baldwin, Nicole Kidman, Kate McKinnon. Esa, esa mujer igual, bajita la mano, pero qué buena comediante es, ¿eh? ¿Te gusta? Es este, es que es, tiene un humor muy difícil, pero está muy bueno. O sea, sí, sí juega mucho con, con la gente, digamos. O sea, es, es ruidosa, pero también es elegante. O sea, es una combinación complicada su comedia. Sí, me, me, se me hace interesante. No, oficialmente les estaba mintiendo. Era la mejor vestida, amigo, eso, eso fue lo que ganó. Ganó, ganó a mejor vestida en, este, en E-News. Qué, qué malo era el, el post alfombra roja en E-News, güey, ¿eh? No tengo idea, güey. Tiene años que no. Más bien, a post premios, así le, le, pues, está, se estaban viendo y salía un programa de, ay, los highlights, ya sabes. Ajá. Mames, güey, si es así de penita, güey. Lo vi como cinco minutos y dije, híjole, gracias, güey. Qué chido que lo cubrieron, poca madre, pero ya. Siempre. Siempre. Nos lo podríamos ahorrar. Siempre, siempre lo cubren y siempre tienen que criticar porque ese es, para eso les pagan. No, sí, claro, no, no, no digo que no se critique, lo, lo, lo cabrón es la forma, ¿no? Sí. Ah, ¿sabes qué, qué, de qué estábamos hablando y qué está buenísimo? ¿Te acuerdas que hablamos del primer, eh, corto que. Ah, claro, güey. Que dirigió el hijo de Ridley Scott. Ajá. Luke Scott, se llama. Eh. Sí. De Blade Runner 2036, que es algo posterior a lo, a lo que pasó en la primera, eh, Blade Runner, y nos explica un poco qué va a pasar en la que sigue, que es 2049, pues, ya salió en la semana justo, el próximo director. Es que está raro, ¿no? O sea. Este señor. Lo están haciendo, se me hizo muy, como extraño, o sea, me llama la atención, como, como ya, o sea, de todo hacen una, como una campaña, ¿no? O sea, para este, para, para el primer cortito, no hicieron como mucho, ¿no? ¿Sabes? O sea, fue, salió y ya, ahí está, ¿no? Los medios fuimos, fuimos los que estuvimos ahí, ah, no vamos, qué chingón, pero en realidad. Ajá, pero, 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 o sea, los salió y ya estaba, ¿no? Y ahorita sí, hay, hay un, este, como teaser, tal cual de, este, bueno, eh, el que, el que va a ser este nuevo, el que va a ser este, 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 cortito, va a ser una animación de entrada, va a ser anime, y va a ser este. Sinichiro. Sinichiro Watanabe. Watanabe, que, pues, si, si son tan tetos como nosotros, lo ubicarán por este, por cowboy b-pop, ¿no? Que es una, es una serie, pues, es una serie anime de, este, en el espacio, básicamente. Del siglo pasado, que no solamente es, es de las mejores series en cuanto a historia, sino que tiene un soundtrack increíble, güey. La razón porque todo el mundo quiere un corgi ahora, güey. No, bueno, o sea, los textos igual, ya les alcanza. Bueno, Sinichiro Watanabe. Es el que lo va a erigir, y, pues, ahí, ahí decía el vato, ¿no? Que, eh, una de sus películas favoritas es Blade Runner, y su inspiración más grande, de sus inspiraciones más grandes para hacer la serie de cowboy b-pop, pues, fue, este, Blade Runner, y por eso es que, pues, lo invitó el director, y, y está muy emocionado, y bla, bla, bla. Sí, que es un honor, y, digo, para cualquiera que lo inviten a hacer eso, ¿no? Definitivamente, este, la música la va a hacer Falling Lotus, que también está, pues, muy de nivel, creo. El 26, sí, güey, 26 de septiembre se estrena, y, pues, te acuerdas que estábamos hablando, ¿no? De, o sea, güey, neta, se ve que le metieron varo a esto, güey. O sea, ya, porque, ¿te acuerdas que...? Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Que, ¿saben cuál es su público? ¿Saben cuál, cuál va a ser el público que los va a ver, güey? Pero, güey, sí están aventando una lana, güey. O sea, güey. Vamos a ver si pega, y ahorita ya lo están sacando hasta con teasers, güey, ¿no? Ahorita estamos viendo un cachito de cowboy b-pop, para que sea una idea. Güey, o sea, de, de esta, de este, de este blackout, o sea, de este, de este nuevo corto, pues, no van a ganar nada. O sea, estos cortos no están ganando dinero, güey. Están monetizando seguramente en YouTube, ¿eh? Sí, sí. No, 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 pero sí lo están viendo muchísimas personas, güey. O sea, pero, o sea, la realidad, güey, es que para, al menos, o sea, esto es animación. Y por muy poco que dure, van a ser al menos unos cinco minutos. Y yo no creo que se den, se estén gastando menos de un millón de dólares, güey, en hacer ese, ese, este, ese, ese cortito, güey. O sea, sí es lana y lana y lana que, o sea, me sorprende lo que, desde ese día, me sorprende mucho lo que le está invirtiendo este estudio a, a esta, a esta película. Y es aplaudirse, güey, que el director haya tenido la habilidad y los guavos para, para venderlo de esa manera, ¿no? Porque no creo que el estudio se le haya ocurrido algo por el estilo. Es un poco lo que hace Game of Thrones, ¿no? Que saca contenido, ahorita que va a tardar como año y medio. Pero, pero, o sea, eso, güey, ahí, ahí no es tan difícil. Ahí son entrevistas en un, este, o sea, solo es tener buqueados a los actores para poder hacer esas entrevistas, güey. Pero ya todo lo que, más grande esto, güey, behind the scenes, o sea, no hay nada, no hay nada extra, güey. No hay una producción que implique, o sea, un trabajo cinematográfico que no está pensado para estar dentro de la película o dentro del proyecto. Hoy sacaron una, una animación, güey. Hoy están sacando una animación que se llama Game of Thrones Conquest and Rebellion. Ah, sí. Analyze Story of the Seven Kingdom. Que es una animación muy sencilla y la van a sacar junto con el DVD Blu-ray. Y es una serie de episodios que son animados y se sitúan 400 años antes de lo que estamos viendo en la serie. Ahorita les pongo, a ver, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, por aquí lo tengo. Entonces, este, te, te explican todo esto de los Targaryen, güey. La parte en la que ellos, su hija de este güey, como que sueña lo que va a pasar. Y se van a Dragon's Zone. Y todos los demás Targaryen y sus dragones se mueren. Y ellos son los únicos que quedan. Ahí estamos viendo en pantalla un poquito. El primer capítulo lo soltaron. Son como dos minutillos, no, es un poquito más. Son cuatro y medio de video. Y te cuentan básicamente esta parte, ¿no? Que les estoy diciendo. Y todo lo demás va a salir en el DVD Blu-ray. Y eso también, pues, está chido. Porque también se gastan lana. Tampoco es nada. No van a recibir un peso más lo que moneticen, quizá, ¿no? Pero, güey, si lo van a incluir en el Blu-ray. ¿Cómo? O sea, pero como dices tú, lo van a meter en un Blu-ray. Sí, digo, para los todos que les gusta lo físico, pues, chido, ¿no? Pero si no, pues, va a haber torrentazos de esto, güey. Hasta en YouTube va a estar, seguramente, güey. Sí, seguro. Entonces, pero bueno, son cosas que se agradecen también y que se aplauden, ¿no? Que le entren con cositas extras que saben que se van a tardar un chingo. Y, pues, lo de Blade Runner también está chingón. Además de tener directores buenos, pues, son contenidos extras que nadie te da, ¿no? No, güey, que se agradecen mucho. Ahí estuvo esta parte de... El Watanabe, que ya no me acuerdo de su nombre. ¿Cómo se llama? Sirichiro. Ese, güey. El señor Watanabe que se va a aventar. ¿Sale cuándo? ¿16 de septiembre? Perdón, ¿26 de septiembre? 26 de septiembre. 26 de septiembre. O sea, ya el próximo fin. Ya. Más o menos. Lo vamos a poder ver. Seguramente va a estar todo su timeline inundado. No, depende del nivel de tetes. Depende del nivel de tetes. El teterismo. El teterismo. Depende de qué tipo de blogs sigas. Que, por cierto, ya que estamos en la onda teta nerda, pues... ¿Cuál de todas? Pues Dragon Ball Super. ¿Spike Jones? No lo vi, güey. No lo vi. No, mami. No vi el capítulo doble, güey. Pues me fui el fin de semana. No, no, es doble. Es normal. Ah, fue normal. Hasta el 7 de octubre creo que es el doble. Tuve fin de semana largo, amigo. O sea, sí disfruté ahora mi fin, este... Conviviendo con gente, por fin. Sí. Después de muchos. Yo fui a platicar de él, pero bueno. En vista de que no lo viste. No me lo spoilees. Mejor vi tú, güey. Imagínate. No. Error. No. Bueno, bueno. No te lo vamos a... Error, eh. Error. Hay que ver eso. Pero, o sea, ¿sabes qué? ¿Viste? ¿Tú viste esta musical que se aventó Spike Jonze, güey? No, de hecho me enteré por ti. Sí, güey. Eso estuvo chido, güey. Es que, o sea, está muy hipster. O sea, como que... Es Spike Jonze al final. Sí, o sea, está chido. ¿Cómo se llama? Sí, Spike. Se llama... Este... Chart Changers A Dance History. Y, bueno, o sea, Spike Jonze, pues, es un director bastante, bastante bueno, desde mi punto de vista. Lo hemos visto en películas... Dirigiendo películas como la de Her, quien es John Malkovic, este... Capítulos de Jackass, saliendo como una señora viejita, gorda, queriendo seducir hombres e igual en Jackass, como actor. Este, de hecho lo vimos en The Big Wave, también actuando. Este... No, no es cierto, no fue en The Big Wave, fue en este... En Logo de Wall Street, también lo podemos ver por ahí actuando a Spike Jonze. Y, bueno, el vato... Ah, también tiene un video... Es que ya somos un poco viejos nosotros, ¿verdad? Pero probablemente nuestro auditorio lo ubique. Una canción que se llama Praise You, de Fatboy Slim, también es de los videos más emblemáticos e icónicos de Spike Jonze. Igual, uno que hizo para... Igual, no, para Fatboy Slim, si no me equivoco, Weapon of Choice. ¿Sí es Weapon of Choice? No. Con este Christopher Walken. Ajá, que sale bailando Christopher Walken, que es un referente de... Que como que revivió su carrera un poco el año pasado, o revivió mucho su carrera el año pasado por un comercial que hizo para Kenzo. Donde sale una actriz de estas nuevas... Bailando un modelo durísimo, ¿no? Ajá, una actriz, bailando prácticamente la coreografía de Christopher Walken, pero ahora con una nueva canción y para un perfume de Kenzo, ¿no? Pues como que le gustó, o sea, tiene mucho antecedente de musical. Él empezó como director de videos musicales, después decidió dar el salto a director de cine. Y ahora está haciendo un musical en teatro, en Broadway, si no me equivoco. Y este musical se llama Changers, exacto, Dance History. Y pues, para seguir con hipsterismo a todo lo que da, habló con su amigo Jimmy Fallon y le dijo, Oye, Jimmy, préstame tu programa para hacer un corto de este show que voy a presentar en Nueva York, ¿no? Y Jimmy Fallon le dijo, cámara, güey. Exacto, le dijo, cámara, cabrón, vente. Ármatelo acá en mi estudio, en mi show en vivo y pues lo grabas. Y pues eso fue lo que hizo Spike Jonze, ¿no? Se aventó una toma continua, exactamente. Un plano secuencia, ¿no? Un plano secuencia. Son como cuatro minutos, cuatro minutos y medio. Me imagino que es la primer canción con la que abrirá este musical. Y pues digo, sigamos con el hipsterismo, ¿no? O sea, esta canción pues es de Ronda Jowles. Entonces, pues ya se imaginarán cuál es el tipo de musical que te puedes encontrar. Y lo interesante es que, pues, fichó a esta chica, Mia, lo voy a pronunciar muy mal, este, Mia Wasikowska o algo así es como se pronuncia, que es la chica que salía como Alicia en la nueva de Tim Burton, que está Alicia en el Pez de las Maravillas. Y este vato, la Ketty Stanfield, que casualmente, así no es por nada, pero casualmente él también sale en Atlanta, este, como el mejor amigo de el rapero gángster, ¿no? No, del rapero gángster, de su primo, güey. Ahí está, entonces el musical, ¿ahora ya está en exhibición? ¿Ya está en escena? Ya debería de estar en Nueva York, exacto. Ya debería de poderse ver. Y este es, pues, digamos que su corto que hizo en, pues, en una toma. Y creo que, o sea, como ejercicio me parece que no está nada mal. Se ve entretenido, digo, lo estamos poniendo sin sonido, pero casi siempre lo que hace ese güey es arriesgado y suele ser bueno. Entonces, de entrada... Y le gusta lo austero, güey, que es lo interesante. De entrada va a ser algo, algo... O sea, se centra mucho en las historias, con todo el que hizo Her, con algo de tecnología y sci-fi, pues, te fijabas más en la moda, por ejemplo, ¿no? En la dirección de arte y toda esta cosa. Entonces, eso es lo chingón de lo que hace Spike Jonze. Pues, bueno, ahí está, ahí está todo lo del día de hoy. Fue mucho, pasaron muchas cosas. ¿Ya se nos fue el tiempo? Pues, quedan cuatro segundos. Pues, aprovechemos nada más para decirle a la gente, vayan al CCU Tratelolco. ¿Qué hay en el CCU? Carne y Arena, de Alejandro González, señorito, su instalación VR, digo, de red aumentada, perdón, pues, ya está desde hoy disponible para el público, 300 pesos la entrada, y es para que, es una aventura para que te metas en la piel del camino del migrante, ¿no? De cómo pasa la frontera de México a Estados Unidos. La fotografía, pues, güey, la fotografía es del chivo, ¿no? De entrada. Entonces, visualmente va a estar increíble y a ver qué se siente, ¿no? A ver qué pasa. Y, de hecho, esto ya roló por varias partes del mundo. Estuvo en Cannes en mayo, si no me equivoco. Y, pues, ya llegó por fin a México al CCU Tratelolco. Que no es barato, ¿no? O sea, mucha gente que, pues, es caro, ¿no? 300 pesos en una función. Pero creo que si tienes la oportunidad de ir, vale la pena, ¿no? Sí, o sea, me parece que dura seis minutos, igual y no, no estoy seguro. Sí es una lana, pero igual es algo que, pues, creo que sí puede ser algo que puedes contar muchas veces y recordarlo, ¿no? O sea, habrá que ver. Yo probablemente este fin de semana me dé una vuelta y ya sienta que me duele el... O sea, espero que no me duele el codo con esos 300 pesos. Ah, yo creo que vale la pena, ¿no? Apoyar ese tipo de cosas porque al final son precedentes, güey. Sienta bases para algo que puede seguir y que puede ser más barato a futuro. Entonces, vamos a ver cómo pinta. Este, pues, nada. Edición número 28 de Departamentos. Muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí, a Britt Higgins, a José Luis Hernández Plata, Álvaro Bardal les dice saludos, buen programa, gracias por vernos, por seguirnos. Gracias, gracias. Beto Saocedo Castillo dice saludos, rogalan saludos, saludos Beto. Entonces, ¿quién tienes por allá? Yo por acá tengo a Dani Herrera, gracias por ver este videíto, a Jorge Sánchez y a Jorge también. Saludos, gracias por vernos. Otro Jorge que le pusieron. Saludos a todos ellos, gracias por dejar comentarios, por pasarla bien por acá un rato. Y pues ya saben, comuníquense con nosotros. Comuníquense con nosotros, ¿qué opinan ustedes de lo que pasó con los Emmys, con lo de González Iñárritu? Vayan al CCUtla de Lolco, díganos qué piensan de toda la música que hemos puesto aquí, que hoy no hubo nada. Más que lo del musical de Spike Jonze. Lo de Sanfa. Bueno, lo de Sanfa, el Mercury Prize. ¿Quién les hubiera gustado? Comuníquense, eso pueden hacerlo ahí donde lo hicieron los demás, en el chat de Facebook Live. En el chat roulette. Nuestro sitio en Facebook es Diagonal Gástrico. Está también en Twitter, arroba elgástrico. El maestrazo Juan Cristian, en este momento, ahí en pantalla, haciendo una B de victoria. Quiero pensar, mi inocencia lo dice. Otaku, Otaku. Al faro de la luz, arroba al faro de la luz en todas las redes sociales. Diumero es arroba rogalaner en Twitter. Y pues nada, gracias por estar viendo y estar al pendiente del programa. Los que están al pendiente y los que lo cacharon, pues también gracias. Y los que lo van a ver offline, bueno, no en vivo, pues ya saben que también lo tenemos en YouTube, por si les gusta más. Suscríbanse por allá, es Diagonal Gástrico también, o Diagonal Gástricast, no me acuerdo, pero ahí dejamos el enlace. Ah, bueno, está bien. Ahí lo dejamos para que pasen. Estamos en YouTube también. Gracias, maestrín. David, Otaku, amigo Rodrigo, nos estamos viendo. Ve el de Dragon Ball Super, por favor. Sí, güey, lo voy a ver ahorita. Veinte minutos, veintiún minutos ha de durar. Sí, güey, sí, no dura nada, pinche madre. No dura nada hasta vida. Hasta vida y estas hechas. Vamos ya. Vámonos. Pásenla bien, chingón. Bye. Mañana hay escenas, otra vez, Balcian, Balcian, más bien, tuvieron un problemita ellos ahí, personal, y se tuvo que posponer, pero mañana va a estar una banda que se llama Budaya, que es muy buena, y lo vamos a tener. Si todo sale bien, por favor, dios del internet y de los dioses que sean. De olos. Que suceda. Mañana Budaya en escenas, por acá nos estamos viendo. Pásenla chingón, cuídense mucho, y adiós. Bye.